Hay otra forma buena de usar la IMAX o esta es la única, yo sé que hay otra forma de usar esto, ah ya me acordé wey, recuerden que hacían esto wey, que la usaban así recortada como su fusil, bien está, igual le vale la pena probarlas, wey. Vamos, vamos Cardal, gracias por las niñas, uy, gracias, tranquilo, tranquilo Tilín, no me pena Chanclin, creo que no me quiere, eh, que quieres que te diga. Chanclin, uso la IMAX, o la IMAX normal wey, la IMAX, a ver pues, toma ya, el brazo, IMAX, ojito con la IMAX wey, todos dudaban de ella wey, todos dudaban de ella wey, pero yo siempre creí. Tiene la guiadísimo mi pana, wey. Shorty, yo, no te metas con shorty. Shorty. Casi en troleo wey, acá de pompillas wey, hablando de un Sergio. hablando en serio y el morrillo es bueno todo individuo del warzone que tenga ese clante de noemase que tenga un hombre cortito y tenga esta skin es tryhard el vato quiere anteponer la meta pero no, le damos una bopetada una bopetada con la meta de hace 7 años me dicen que eres un chico bastante guapo mi compa Emilio oh 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 a la madre rated No te preocupes, me dirigí a tu camino. Ya me había enojado, ya me había enojado. Esta madre era katechutbae. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Qué pasó? ¿Bot Lobby? ¿Bot Lobby? ¿Qué pasó? Execute all targets of the AI. Enemy soldier nearby. ¡Me madre! ¡Me he he he! ¡Me he he! ¡Me he he! ¡Me he he! No te metas con mi botito, eh, no te metas con mi botito, perro, es mío, es mi botlobi, no te metas con mi botito, eh, 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 no te metas con mi botito, ¡Gracias, bolsito! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Max! ¡No, me salan! ¡Dice la muero otra vez! ¡No era mi bounty, papá! ¡Gracias! ¡Es curioso que sepas dónde están todos! ¡Sospechoso! ¡Te llamo UAB! ¡Mira! ¿Lo tiras? ¡A la izquierda! ¡Arriba a la izquierda! ¡Arriba a la izquierda! ¿Ves? ¡A la izquierda! 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 ¡Echo absolutamente todo, güey! ¡Toma! ¡No! En menos de 10, todavía estamos estando. Es una de prácticas, güey. Ganar la partida. No, güey. No, güey. ¡Es un borde, güey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me ven! ¡Que está chido! ¡Es para eso, güey! ¡No! ¡A dormir sin sueño, güey! ¡A dormir sin sueño, güey! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda, güey! ¡No, no! ¡1v1! ¡Va a ganar otro gasto! ¡Esta terrible thing! ¡1v1 intensísimo! ¡5 kills! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! ¡No! ¡La goal rotation, bro! La neta fue buena, eh. ¡Esta Tobi ya merece ganar la partida! ¡Nomás por eso, güey! ¡Nomás por eso, güey! ¡Ya se la merece! ¡Arranca, arranca! ¡No! ¡La rotation, a favor! ¡No! ¡Está Tobi! ¡Cárala, por favor, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Púbrete el imán! ¡Púbrete el imán! ¡No! ¡No! ¡Eres un hemlich, güey! ¡Aprovechalo, papi! ¡Esta Tobi está dejando la reacción! ¡¡Nomón! 1 2 2 2 1 2 3